Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero conversarles ahora un poco sobre qué es lo que pasa con Star Citizen y sobre todo, antes de que lo compren ahora que es una semana en la que está... se puede jugar gratis van a haber muchos jugadores que van a estar algo decepcionados del juego porque hay muchos bugs ¡Ay, pero qué lindo perre! ¿Qué cosas deben saber antes de que compren el juego? ¿Por qué es que a veces si es que ustedes han hecho el Free Fly ¿no? El juego que han tenido un tiempo gratis para jugarlo ¿Cuáles son? Muchas personas me han comentado que están algo decepcionadas frustradas que no es lo que parece, etc. Entonces vamos a explicar acá un poquito Max va a estar escuchando se llama Max sobre qué cosas lo que deben saber antes de tomar la decisión de comprarlo sí o no A mí en lo personal han habido momentos incluso ya yo tengo ya años jugando Star Citizen y la verdad que hay momentos como digo que sí son bastante frustrantes son decepcionantes sobre todo cuando vienen las nuevas actualizaciones el juego es prácticamente imposible de jugar al menos la primera semana en la que sale una actualización ¿ok? ¿Por qué es que hay tantas actualizaciones y por qué hay tantos bugs en general? porque el juego aún no está terminado varias personas que a veces compran el juego no terminan de leer o entender qué es lo que sucede con Star Citizen Star Citizen es un proyecto que ya tiene más de una década en desarrollo y sigue estando en pre-alfa es decir ni siquiera es un alfa ¿ok? las personas que compran el juego el paquete de inicio no somos realmente jugadores somos testers es decir nosotros estamos acá para probar el juego para ayudar este proyecto tan ambicioso y genial a la vez porque es impresionante las personas que lo hayan hayan tenido la oportunidad de jugarlo saben de lo que les estoy hablando saben que es increíble la verdad sobre todo nosotros que somos fans como muchos de los que somos que jugamos somos grandes fans por eso que apoyamos tanto el juego hay muchas personas que van a decir que el juego es una estafa que las personas que confiamos en el juego somos unos tontos sin embargo y a pesar de los bugs y todo esto que hay están viniendo ahora grandes grandes avances en el juego como por ejemplo Escuadrón 42 que es el modo de historia del juego ya está terminado eso da lugar a que toda la gente que estaba trabajando en Escuadrón 42 o muy gran parte de lo que estaba trabajando en Escuadrón 42 está yendo a trabajar el Star Citizen el modo online ok por lo cual están viniendo avances bastante grandes por ejemplo el último parche que ha habido ha sido el parche más grande creo que de todos los que han habido lo cual ha conllevado también a algunos grandes bugs errores etcétera ¿no? que a veces se prestan para memes incluso o ciertas clases de burlas que no están realmente bien justificadas porque entendamos que este proyecto es innovador incluso en tecnología es decir es tan grande esto que no hay no existen tecnologías en el momento para que el juego pueda funcionar adecuadamente por ejemplo está lo del servidor meshing ¿qué cosa es el servidor meshing? es decir que va de un digamos que tú estás en tu nave y te vas y sales al espacio de por ahí no más o a una estación espacial estás cambiando de servidor es decir al moverte de un punto a otro estás cambiando de servidor no es que un servidor sea para determinada cantidad de gente que esté jugando a la vez y todo el mapa se carga de un solo servidor no sino que son varios servidores que están conectados entre sí es como una maraña de servidores y esto da lugar a que miles de personas puedan jugar a la vez tremendo juego con tremendos gráficos y tantas implementaciones porque tienes absolutamente de todo puedes hacer prácticamente de todo en el juego y vas a poder hacer muchísimo más cosas entonces mi recomendación sería primero que pruebes el juego ahora justo está en semana que está para jugarse gratis de manera siempre hay algunos fechos en los que se llama Free Fly y que el juego está pues vuelo libre lo que le dicen en español que es precisamente para eso para jugarlo y probarlo gratis pruébenlo ahí antes de comprarlo les va a encantar gráficamente la jugabilidad todo no me cabe la menor duda de eso pero van a sentir en algunos momentos la frustración de los bugs y por otro lado que también los avances que tú puedas tener con tu personaje como por ejemplo reputación ganar dinero los créditos del juego y tener tu pequeña flota de naves eso va a llegar a determinado momento durante el desarrollo antes de que salga el juego lanzamiento ya en el que esté operativo completamente siempre te van a eliminar todo entonces todo tu lugar de eso siempre va a llegar un momento en el que se sea reseteado que es lo que le dicen el wipe pasan el trapo es decir borran todo ¿por qué hacen esto? pues porque necesitan seguir probando nuevas implementaciones probando nuevas actualizaciones y no lo pueden hacer conservando todos los toda la información de los jugadores que que tienen es más incluso muchas veces necesitan que nosotros probemos esas nuevas actualizaciones por ejemplo la economía digamos ¿no? entonces ¿cómo van a probar la economía si nosotros ya tenemos millones acumulados desde antes? para probar la economía tienen que reiniciarnos el dinero por ejemplo igual con la reputación y otras cosas más entonces si bien por un lado es frustrante en cuanto a los bugs por otro lado también va a ser frustrante en cuanto a los reseteos además de eso muchas veces nos dejan las naves a pesar de que hay estos reseteos algunos pequeños otros totales pero de cuando en cuando siempre pierdes armaduras desaparecen de la nada o te desaparecen armas o haces algún tipo de transacción que estás buscando o justo tienes una mercancía muy valiosa y por un bug se crashea o lo que sea y pierdes todo el cargamento pierdes dinero también te desaparecen naves de la nada entonces a mí ya se me han desaparecido muchísimas entonces en todo este tipo de cosas hay que entender que no es un juego para tomarlo como un progreso consecutivo ok por el momento no es un progreso únicamente que podemos irlo avanzando únicamente por breve periodo de tiempo porque ya sabemos que va a venir el wipe entonces lo que tenemos que buscar no es tanto ir a conseguir a farmear etcétera sino más bien buscar todo lo que sea diversión probar las nuevas implementaciones que están poniendo últimamente cada vez más 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 seguidas las nuevas implementaciones que están poniendo cada vez más seguidas entonces siempre busquen tratar de divertirse siempre jugar con con gente traten de hacer su grupo si ustedes gustan los que están viendo el video abajo en la descripción está el link del discord de nuestro discord pueden jugar con nosotros por ejemplo o pueden jugar en otros discord con gente siempre sin ningún tipo de problema o sea busquen siempre también jugar con esas con personas porque si por un lado les va a ayudar a divertirse mucho más lo cual les va a hacer la experiencia de juego mucho mejor por el otro lado también van a aprender más porque esto tiene tal cantidad de mecánicas tanto a pie como en tierra como en profesiones como formas de vuelo etcétera que vas a necesitar aprender siempre de personas que ya tienen mucha más experiencia en el juego entonces yo como recomendación diría ni que lo compren ni que no lo compren simplemente que tengan en cuenta y pongan ustedes mismos en la balanza qué es lo que quieren hacer ahora ustedes primero prueben el juego vean videos lo que sea y fíjense si realmente quieren apoyar este proyecto si es así y están dispuestos únicamente a entrar a divertirse a probar estas nuevas implementaciones cómprenlo apoyen el proyecto porque ya la verdad no está tan lejos como muchos dicen ya está bastante cerca ok entonces sería bueno si es que de verdad les gusta en ese caso si cómprenlo apoyen vayan vayan este nutriéndose con todo el contenido para que después no los vaya a agarrar desde cero entonces esa sería mi recomendación para las personas que aún no han comprado el juego yo creo que si les va a gustar todo lo todo los la la forma gráfica en la que está hecho el juego está súper bien realizado que es con unos paisajes hermosos realistas porque cuando lo vi yo dije ¿qué? ¿esto es real? dije yo ¿esto es real? bueno sí es real yo creo que les va a encantar traten de apoyar el proyecto este si no por último tenganlo ahí yo yo le doy seguridad al menos desde mi perspectiva ya de años jugando y viendo cómo va avanzando este proyecto que sí ya está próximo a salir que no no desconfíen traducir confío en ti y si no pues por último espérense a que termine de salir el juego que no creo que vaya a faltar mucho pero siempre tenganle un ojo encima a este Star Citizen dicen que es lo máximo ok así que eso sería todo y nos vemos en la siguiente cuídense chao y nos vemos en la siguiente